Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tú yo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti